Y no vengo a ver si puedo Hermanos mixtecos, al que no le gusta el gusto No habrás gustos confundidos Simplemente soberano No habrás gustos confundidos Alegrando corazones de bicho Te callas pulque, no te pego un tramo No habrás gustos confundidos Valiente, si crees que puedes, puedes Somos hermanos de tierra Mi muy muy, mi tan tan ¡Soto! 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 Y que el cantinero me sirva la sonda Está buena la música Esa no, esa no No, esa no Ahí te va, paisano Fa que la baile, fa que la disfrute Así como nunca Vamos, vamos, oiga El 24 de junio Música Hay los saludos para todo México Allí en Guerrero Todos Chiapas Hasta Hidalgo Y que el cantinero también Música Soco, so Música 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 Paisanos Hermanos No importa el color de tu piel Ni la de tus ojos Que el gusto no es de color Al que no le gustaba mi gusto Puro soberano Puro soberano Y dice Pinker Jr. Este es el gusto Que no tiene frontera Música 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 Y quiero ser La voz alta Para muchos corazones silenciosos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.